Unidades de la seccional de investigación criminal e inteligencia policial, mediante diligencia de registro y allanamiento, se logró la desarticulación de una banda delincuencial reconocida en el municipio de Aguachica. El primer operativo se adelantó en el barrio 7 de agosto de esta localidad, donde se capturan a los ciudadanos Isaí Quirós Vázquez de 26 años, Motestina Vázquez Rodríguez de 63, Amparo Solarte Sánchez, 19 años, Daniel Quirós Duarte, alias El Gitano, de 29 años, quien presenta anotaciones por fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, por ilícito aprovechamiento de los recursos naturales, hurto calificado, violencia intrafamiliar, además de tener actualmente detención domiciliaria por el delito de hurto calificado en el año 2019. En el operativo fueron incautados 3.947 gramos de marihuana, 470 mil pesos, dinero producto de la comercialización de estupefacientes, 3 celulares, 100 empaques para dosificar la marihuana, una licuadora para triturar la marihuana para facilitar su empaque. Dentro de las indagaciones realizadas, este grupo de personas eran conocidos como los gitanos, quienes dominaban y dinamizaban el narcomenudeo en los barrios Palmira, 7 de agosto, Divino Niño, Palmira, Pradera, San Marcos, Los Cocos y Los Coquitos de la localidad antes mencionada. Finalmente, y en el segundo registro e inmueblo ubicado en el barrio Los Cocos 2, se detiene en flagrancia a una persona que portaba una pistola marca Gericho 941 PSL con un proveedor y nueve cartuchos para la misma, calibre 9 milímetros, la cual es identificada como Angie Carolina Mieles Hernández, de 28 años. Es de anotar que el arma de fuego estaba reportada como hurtada en el año 2016 y era utilizada para cometer diferentes actos criminales en la jurisdicción. Por lo anterior, se le hacen conocer sus derechos como capturados y posteriormente son dejados a disposición con los elementos incautados ante la Fiscalía en turno Uri de Aguayica, donde deberán responder por los hechos anteriormente señalados. Donde mediante cuatro órdenes de allanamiento se logra la captura de cuatro personas, la incautación de más de cuatro mil dosis de marihuana y es así que estamos luchando día a día para contener este flagelo que nos afecta a todos, que afecta a la seguridad ciudadana, que afecta al ciudadano del común y es el microtráfico. Estamos comprometidos, le pido a la comunidad en general que nos aporten toda esa información, que confíen en su Policía Nacional. Estamos haciendo el trabajo y aquí están los resultados. ¡Gracias! Diagonal dieciocho de veinte cincuenta. ¡Los Caciques!